Aquí vamos a comenzar, no te vas. El híbrano y pán y pán, tú no vas. Y estos son ya que se han dado, la sensación del dolor. Hoy estamos en tu pie, tu vas a dar. las rodas del río el tren que transporta las pistolas desperticio lo estoy precipro el tren de gilipa el tren que transporta las pistolas ¡Gracias! 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 y luego hay más música para la gente con esta recomposición suave, suave, con la letra y el grupo rock and town bueno, parabéns, ya les gusteis la letra y la toada también, la melodía muy gustosa